Se le vino un botchito, creo. No sé dónde está el otro. Está abajo, acaba de bajar. Vale, eliminados. Está aquí. ¡Vamos, dispárame! ¡Dispárame, loco! ¡Ey, compadre! Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Ve qué hace, ve qué hace. ¿No dispara el güey? ¿Por qué no dispara? ¡Ey, mi gente buena! Estamos aquí... Antes de todo, mandando saluditos a Carlito120 y a Juan. Estamos aquí en Squad, en solitario. Tengo un pin de 60. Vamos a ver si esto es cierto. Si vieras cuántas partidas he perdido, que partidas muy buenas donde me hago muchas kills solo en Squad. Es por eso que no lo juego, porque es que sí me va un poco mal el juego. Este, a ver si consigo un arma. No, no hay armas aquí adentro, bro. Bueno, pues creo que no cayó gente, si mal no me equivoco. Mira, aquí hay una micro UCI. Vamos a agarrar todo esto. Y vamos a destruir el payasito. ¡Oh, M4! Vale, tenemos muy buena combinación. Si ven que me corto la voz, ahí lo siento mucho. Está haciendo un frío. Este, aquí, por donde vivo yo, Monterrey. Este, que es amazing, bro, sinceramente. Este es un bot, ¿no? Ah, sí, sí. Es un botcito. Ahí está, perfecto. Uy, se siente bien el juego, ¿eh? Se siente muy bien el juego. Sí me siento raro con el cub, ¿eh? De por sí, muy apenas me estaba acostumbrando al otro. Y luego vengo y lo cambio. No, chicos. Aquí no cayó ni un solo jugador. Vaya F. Voy a ver qué es esta habilidad. Si es la... Epa, gente aquí volando. Sí, es un pequeño botcito. Ahí está. Tiradillo, perfecto. ¿Cuál es? No, esa no me interesa, bro. Bueno, pues voy a agarrar el cerdito. Y pues vamos a buscar gente. Ya ves tú qué problema. ¡Vámonos! Aquí estoy viendo un payasito. Creo que aquí tampoco no cayó gente. Es la típica partida donde andas buscando a los players. Vamos a agarrar el payasito y ya después de ahí pues vemos dónde irnos. A ver qué es esto. No, para esta arma, bro. Qué mala suerte. Bueno, ya aparecieron los tesoros estos. Hay una aquí muy cerca que lo voy a agarrar. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Amigo, mira. Son las naves, bro. Son las naves. Bueno, agarro una y me hago un ladito. Y esta pues la voy a quitar. Sí, sí. Vamos a destruir esta. Ahí está. No quiero compartir nada. Aquí no hay nada, ¿verdad? No, ahora sí me hace falta gasolina, sí o sí. Vale, en teoría aquí abajo hay gente. En este pueblo de enfrente vamos a buscar los enemigos. Uy, uy, uy. Un poquito de fail, ¿eh? Ahí. Modo pro. Se hace lo modo pro ahí, pero no salió nada. Vaya, ya, ya. Vámonos, vámonos, compadre. Espera, te voy a cargar el arma. ¿Alguien me acaba de disparar? Sí, alguien me acaba de disparar. Ah, amigo de ahí enfrente, ¿no? O es otro player. A ver qué hace. Ah, se pone la burruja. Azucada, amigos. Vale, vale. Son los típicos que juegan así. Ay, me siguen disparando. Sígueme disparando, bro. Hay otro aquí atrás, ¿eh? Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay uno por aquí, bro. Ahí se va. Se va, ¿no? Se va. Ay, compadre. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Lejamos el PP o nos aguantamos? A que se cansen estos panas. Vienen a por mí, ¿eh? Vienen a por mí. Me voy a bajar por si me pegan headshot. Utilizó el cañón. Muy bien. No se ven ahí en arriba. ¿Qué? Bueno, 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 bueno. Y luego dicen que por qué me enojo con el juego, ¿eh? Y luego dicen que por qué me enojo con el juego. No me dejaba mover el juego. What the fuck? Estos fallos suelen pasar mucho, la verdad. Hay uno que me está disparando y me pone algo nervioso. Mira, ahí está el player. Está muy bien. Hay otro aquí enfrente. Que a este se le vino un botchito, creo. No sé dónde está el otro. Está abajo, acaba de bajar. Vale, eliminados. Hay uno más. ¡Ey, está ahí enfrente! ¡Sube! ¡Vámonos! Espérate, no salió como yo esperaba sinceramente. ¡Ay, güey! Vamos a cargar el arma. Y pues ya aguantamos, ¿no? A ver, ¿también está muy tocada esta cosa o no? Vale, pues sí está media tocada. Vale, es un pequeño botchito. Está bien. Vale, anda otro player que me está disparando a muy larga distancia. Que no sé dónde está. Vamos a aguantar por aquí, chicos. A ver dónde están estos panas. Este era de otro team. Voy a agarrar la nave. ¿Y luego qué vas a hacer con esto sin nombre? Pues nos vamos a meter a punto a buscar un hidro. O a buscar buena posición. ¿Por qué lo dices? Porque todavía tiene gasolina esta cosa, si mal no me equivoco. Todavía tiene gasolina, pues nos metemos. Vamos en total 8 kills. Quedan 19 jugadores. No se ve nadie en el alrededor. Aquí viene un pequeño botchito. A ver si no me destruye la nave este, güey. Voy a bajar. La vamos a eliminar. ¡Ay! Ahí está, perfecto. Me voy a meter el botiquín porque sí me bajó mucha vida. Yo dije, me voy a meter el botiquín, pero no tengo nada, güey. Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Le voy a rematar el pequeño botchito. Bueno, pues vámonos. Creo que sí he cargado la arma. Es que me preocupa porque en veces no te la carga, ¿sabes? Para evitar esos tipos de fallos. Vamos a ver. Vale, está cargada, está cargada. Okidoki, vámonos de aquí entonces. Bueno, ya no tiene gasolina la nave. Vaya F. Voy a ver si aquí, si no hay gasolina, si no la voy a tener que destruir por lo mismo porque... Jugador por aquí cerca, ¿eh? Por aquí volando. ¡Epa! ¿A dónde vas? ¡Ay! Me caí sin munición. ¡Oh, espérate! El poder amarillo. Agresiste con la arriba, como siempre. ¡Eh! Ven aquí, botchito. ¡Pum, pum, pum! ¡Bum, pum, pum! ¡Ay, paré! Ahí está eliminado. Bueno, 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 bueno. Eh, lamentable esto, ¿eh? Que me haya bajado tanta vida el botchito. Nada, es que los botchitos son otros levin, chicos. Vamos a destruir la nave, por cierto. ¿Qué hay por aquí? Es un agua, ¿no? Misma arma, loco. Pues me la llevo. ¡No! ¡Qué tonto! Vale, esto puede pasar mucha factura, loco. ¡Ay, Dios mío, bro! ¿Qué he hecho con mi vida? Vale, agarramos toda la munición. Sin miedo, sin miedo. Esto también me lo voy a llevar. Aquí está. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Sí, jugador volando, bro. No lo veo. Ah, sí, lo estoy viendo. Aquí está. A tu casa, amigo. Me gusta cuando el juego va bien. Es que se escuchan las balas cuando pegan. Por segundo. Cuando ya siento que pega una y luego después pega la otra. Así cuando estoy apuntando. Es cuando ya digo, uy, va mal el servidor, ¿sabes? Me está yendo mal el juego. En teoría solamente me quedan tres jugadores. No sé dónde están. Los estoy buscando. Pero prácticamente nada. También es cierto que la suerte me ha ido muy bien. Porque me han tocado dos idols juntos. Ya creo que sé dónde están, bro. Hay uno aquí enfrente. Sí, me acaba de ver. Vale, están aquí enfrente, chicos. Los estoy viendo. Girado. Vale, está aquí enfrente. Uy, ¿a dónde vas, amigo? Son algo malíos, eh. La verdad que sí. Está aquí. ¡Vamos, dispárame! ¡Dispárame, loco! ¡Ey, compadre! Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Ve qué hace, ve qué hace. No dispara el güey. ¿Por qué no dispara? ¿What? Es extraño, eh. Es extraño este pana. Uy, que la zona, eh. La zona, bro. La zonita. ¡Ahí está! ¡Pum! Y así le hemos ganado. Bueno, mi gente, yo por aquí lo dejo. Hace una partida algo rarilla. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado mucho. Y nada, es todo. Adiós. Adiós. Gracias.